Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí el profe Brandán. Estás en el curso que esperabas en este curso de la programación. Quiero presentarte este curso de inicialización a la programación. No tengas miedo, este es un curso pensado para gente que ni siquiera sabe nada de la programación. Tú estás aquí por un solo objetivo, aprender a programar. Aprenderemos a programar con distintos tipos de herramientas, porque necesitamos programar porque este es un mundo que cada vez va a ser más digital y va a necesitar de la programación. Este no te va a conseguir el empleo, esto es seguro, pero vas a aprender un montón de aplicaciones que día a día te ayudará a manejar mejor la tecnología, sobre todo programar. No es tan difícil, solamente tenemos que necesitar un poquito de matemática, las cuatro reglas, porcentaje, un poquito más inglés, un poquito de inglés. Entonces, esperemos que no sea un problema resolver alguna fase de algún vocabulario específico, pero este curso lo hemos hecho con el corazón entre diferentes profes, estudiantes de programación y un montón de cositas que lo hemos pensado para vos, para arrancar desde un nivel básico, intermedio y hasta avanzado, por llegar a los códigos, aprender los algoritmos, pero cada día vas a ir aprendiendo más y te vas a encontrar que es un mundo completamente apasionante. ¡Bienvenidos al mundo de la programación aquí en el canal del Profe Brandán, tu canal!